Hola a todos, soy CJ. Bienvenidos a mi canal de Youtube, no olvides de suscribir y dar a like si te gustó este vídeo. Tío gilipollas, levantate puto flaco. Joder, aquí hace bastante frío. ¿Y por qué no te vas a vivir a tu casa de San Fierro? Porque estos hijos de puta me lo han quitado todo. Joder, tienes mucha mala suerte. Sí, y ahora tengo que calentarme con esta fogata. Joder, es una mierda ser pobre. Tío gilipollas, en tu pared tienes un folleto de McDonald's que está buscando a gente para trabajar. Joder, de puta madre. ¿Me puedes recordar qué pasó con tu anterior trabajo? Me despidieron porque hablé a una niña. Tío gilipollas, te recomiendo que aceptas el trabajo. Sí, no tengo que pasar de esta oportunidad y me dijeron que pagan muy bien en esta temporada. ¿A quién está hablando este vagabundo? ¿A quién está hablando este vagabundo? Tío gilipollas, aprende a conducir. Joder, alguien tendrá que limpiar el baño. Hola, ¿eres el jefe de McDonald's? Sí, soy yo, ¿qué quieres? Vengo aquí porque vi vuestro folleto en mi pared de mi casa que estáis buscando a gente para trabajar. Muy bien, Mortadelo, empiezas ahora a trabajar. Joder, no tuve ni que mostrarle mi curicuru. Sígueme. Joder, me duele mi espalda. Bueno, tu primera tarea será de limpiar el baño y luego irás a hacer las hamburguesas. Será fácil. Después te daré la ropa de McDonald's. Buena suerte pelón. Bueno, vamos allá. Joder, parece que será más difícil que pensé. Joder, 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 joder. Tengo que recordar lo que me dijo mi madre cuando tenía 10 años. Hijo, tienes 10 años y sigues sin saber hablar, eres deforme y eres calvo de nacimiento, pero sé que tienes un buen corazón y hagas tu trabajo. Gracias, mamá, para estas bonitas palabras. Bueno, tengo que limpiar el baño o si no me despiden, joder, ¿quién ha cagado aquí? ¿Quién ha tirado esto en el retrete? Joder. Bueno, pues ya está, ya he limpiado todo. Muy bien, Caillou, toma tu ropa del McDonald's. Joder, soy sexy con esta ropa. Pero esta ropa no es del McDonald's. No tenemos más ropa de McDonald's. Bueno, te dejo, me voy a mi mansión de un millón de dólares. Bueno, ahora tendré que hacer las hamburguesas. ¡Bienvenido a McDonald's, yo soy Paco y mi compañera es María, ¿cómo te llamas? ¡Gilipollas! ¿Por qué llevas una ropa de pizzero? Porque hago pizzas también. Vamos, tenéis que trabajar. Bueno, sígueme. Tu tarea será atender a los clientes. Y obviamente tendrás que utilizar la caja de registradora. Bueno, te dejo, si necesitas ayuda estaré detrás. Pero no tenía que hacer las hamburguesas. Joder, no, es el hermano de Big Smoke. Joder, no sé por qué tengo miedo. Hola William, ¿qué quieres? Quiero un Grand Mac Extreme, otro Grand Mac Extreme con doble bacon para llevar y un api mil para mi hijo. Un Grand Mac Extreme, otro Mac Extreme con doble bacon y un api mil. Estoy en ello. Joder, no sé, te has dado esta mierda. Joder, date prisa que tengo hambre. Listo. ¿Cuánto te dejo? Serán 30 euros con 99 céntimos. Te lo pongo aquí tu comida. Te pagaré mañana. ¿Será un hijo de puta? Tío gilipollas, ¿desde cuándo trabajas en este McDonald? Desde esta mañana. Bueno, quiero una pizza con patatas de luxe. Mi amigo el chocolate quiere una pizza con patatas de luxe. Vale, ya casi está listo. La pizza está lista. Será 14 euros con 50 céntimos. Toma. Te dejo aquí la comida. Gracias pelón. Me gustaría saber la hora, joder. Joder, no, está el jefe. Todo va bien aquí. Hola jefecito, eres el mejor. ¿Qué quieres jefe? Nada de especial, solo iba a decir que en media hora vendrá un equipo de producción para hacer un comercial. ¿Quién me está llamando? ¿Qué quieres Elena? ¿Qué quieres Elena? Muy bien, ahora voy. Bueno, te dejo mortadelo. Así, y una última cosa, tendrás que limpiar el baño después que el gordo termine. Joder, espero que CJ no vea el comercial. Hola a todos que están viendo este comercial, soy Josh y esto es el mejor McDonald que vas a ver, tu restaurante favorito, para niños y para adultos. Nuestros mejores trabajadores que tenemos. Y también tenemos un extintor por si acaso. No esperas más y vete a nuestro McDonald de los santos. Vamos, nuestros hamburguesas te esperan. ¿Cómo coño el tío gilipollas trabaja en el McDonald? Sí, como le han contratado con el pésimo higiene que tiene. Joder, no. ¿Qué quieres CJ? No quiero nada. Yo sí, una hamburguesa vegetal con patatas normales. Mi amigo el carbón quiere una hamburguesa vegetal con patatas normales. Bueno, ¿qué te cuentas CJ? Nada de especial, solo que ayer me fui a robar un bancón con su E.T. Big Smoke pero el puto gordo marica nos dejó plantado y tuvimos que matar a todos que trabajaba en el banco. Después nos fuimos al puticlub para ver a chicas y finalmente nos fuimos a engorachar en el bar que está cerca de mi casa. Tío gilipollas, tío gilipollas, tío gilipollas. ¿Estás despierto o qué? Sí, sí, sí. Ya está lista la hamburguesa vegetal. Bueno, será 14,99 céntimos. Te dejo aquí la comida. Déjalo, ya no tengo hambre. Adiós tío gilipollas. Joder, tengo que dejar este maldito trabajo. Joder, ¿será un hijo de puta? Joder, lo tengo que tirarlo en la basura. Joder, no, lo que faltaba. Hola, gordo, lo siento, quería decir Big Smoke, ¿qué quieres? Joder, joder. Joder, joder, ya no puedo más en este puto trabajo de mierda, joder. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar a like, suscribir y dar a la campana.